¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos a Segundo de Todo War y bueno, seguimos aquí en guerra contra los Tosa, Tasa, no, contra los Tosa, no, o algo así, bueno, no sé con quién exactamente, no me sé el nombre, y bueno, a ver, seguramente contra los Tosa, veis, perfectamente dicho, lo he dicho de puta madre, vale, a ver aquí, aquí me interesaría ver, hostia, carga mejorada, what the fuck, ¿cómo han hecho todo esto, tío? No sé, bueno, pues nada, voy a mirar la tecnología, que no sé qué estamos haciendo, ah, vale, estamos haciendo eso, vale, perfecto, pues nada, por el momento no me interesa meterme con estos, así que vamos a enviar a este aquí Eh, bueno, podríamos hacer, bueno, pero no, voy a hacer un puerto comercial, así que nada, eh, nada, pasamos turno, chicos, y a ver, a ver qué es lo que pasa Satsuma está tocándome las narices allí, conillo, espero que no ataque, joder, y ataca, tío, bueno, yo creo que se la voy a quitar, sí, porque es que la quiero para mí, así que claro, lo digo Creo que no la ha conseguido todavía, ¿no? Diría yo, ahora, a ver, no, no la ha conseguido, por lo tanto, creo que tengo posibilidades Bueno, es que me gustaría quedarme con toda la isla, pero, si me están dando las narices estos Vale, vamos a ver Oh, no, no la ha conseguido todavía, chicos, perfecto Vale, un momento, que voy a traer El barco este está aquí, o sea que Puedo aprovecharlo perfectamente y quedarme ya conillo Vale, eh, ataca Bueno, pues empezamos con Un asedio Sé sumamente sutil hasta el punto de perder la forma Sé sumamente misterioso hasta el punto de pasar desapercibido De este modo podrás dirigir el destino de tu oponente Hostia Hostia, hay dos murallas Me estoy fijando que creo que hay dos murallas A ver, lo que voy a hacer va a ser desplegar los cañones Y no parar de bombardear, a lo loco Y nada, eh Luego, aprovechar que tenemos los barcos ahí Y nada, será, pues Los proyectos explosivos creo que todavía no los tenemos Pero bueno, harán pupita igual Vale Uy, no, por Dios Vale, perfecto Vale, veamos a ver Veamos a ver Hostia, está bastante Bien defendido, eh, esto Bueno, pues nada Tengo dos cañones, por lo tanto voy a desplegar uno aquí Ahí va, que no puedo Bueno, es igual, ahora lo muevo Desplegaré uno aquí Voy a poner Vale, los tiradores se podrían quedar aquí Esta infantería La pondré aquí A estos Los voy a poner aquí No creo que salgan a perseguirme O sea que A ver, estos aquí Vale, el general es este, ¿no? Si no me equivoco Vale, y este cañón está aquí Bueno, podríamos solo Atacar por aquí Pero bueno, es un poco Bueno, vale, va, sí Atacaré solo por aquí Comenzar Venir aquí Y Vale, estos Aparte, es verdad Que vienen los otros O sea que, perfecto Por lo demás Se van a desplegar ahí Por lo tanto Aquí en el llano Podríamos poner Nuestras unidades No corráis Por Dios No corráis Que da igual La caballería aquí La verdad Que no sirve para nada Otra vez Que no corráis Coño Bueno, en fin Ya no ¿Por qué corren, tío? Vale, tío Menos mal Me gustaría que corrieran Son los cañones, tío Porque Estos sí que me gustaría que corrieran Vale Torres de arqueros Ahí Esta y esta Ah, no Esta solo Vale Bueno, aquí no hay ni una, tío Con arqueros En fin Aquí lo que hay Son estos caledos Vale Eh, ¿dónde está? Vale ¿Y estos qué? ¿Os quedan mucho o no? Vale Pues vamos a pasar rápido esto Ahí, ahí Perfecto Vamos allá Vamos a desplegar a estos Y vamos a meterles caña Aquí Allá van Madre mía Buah Vaya castaña Vaya castaña Les ha soltado Dios Joder Todavía no han llegado Me cago en diez Qué lentos que son, eh La virgen Podría ser un poquito más rápido, hijos A estos que ya los hemos reventado un poquito No, todavía no Buah 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 Puta madre Eh, ¿tú qué? Joder, el que no ha llegado, eh ¿Dónde estás, tío? Corre por Dios, tío Mother of God Te lo juro, eh Que te desmovilizo Y te quedas ya Buah Esos ya están hechos por Vale, eh Vale Desplígate ya, por Dios Vale, vamos a enviar estas dos unidades Aquí Tranquilamente A vuestro ritmo Y dispara Pues aquí, por ejemplo Bueno, aquí Que no dispara Me cago en diez Que van hiper mega lentos, eh Putos Pesados Fuah Estos están destrozados, tío ¿Qué quedan? Si quedan treinta Madre mía Vale, pues Pasa de esos Que ahora los remataremos Y dispara aquí, anda Pfff Esos ya están hechos polvo Vale, pues Venir aquí a disparar Fuah Madre mía Madre mía Estos cañones son La caña Te lo digo, eh A ver, no No me gusta que formen así No pueden formar dispersos estos Me cago en diez Y estos Tampoco Bueno, me pueden destrozar, eh Aquí Bueno, no sé yo Y aparte Los dos cañones Que están aquí Pegando duro Vale, pues Vamos a aprovechar Y voy a movilizar a estos Por aquí Que vayan subiendo With the call Vale 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 Toma Toma, toma Vaya dos castañas Fuf Vaya dos castañazos Oh my garden Sí, bueno, espérate Porque ahora os va a caer La del pulpo Ah, se mueven Qué cabrones No saben nada Sí, sí Movernos por ahí Uf Eso se nos ha peinado Qué cabrones Cómo se han movido Cómo saben Madre mía Madre mía, chaval La artillería Lo que está haciendo Joder Está haciendo Las delicias Del espectador Estos tienen de todo La madre Que los parió Tienen de todo Tío Qué buenos Vale Vale Veo que aquí Me están vacilando Venga Empezar a subir ya Porque Buah 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 Vaya dos castañazos Buf Dios Ahí va Vale Eh... Cañoncitos Nosotros Anda Sí, por Dios Poc, tío Eh... Mestos Ah, no llegan No llegan, tío Este sí que llega Este sí que llega Esto lo vamos a recoger Fua, mira si llega La virgen Espérate Porque no ha caído todavía La lluvia de... Ahora Madre mía Madre mía A ver A ver Esta dónde está Vale Pues... Bueno, ya da igual La verdad Bueno, ponte aquí Pues nada, esto ya está Alá Vencimos Ya está En teoría Yo sigo disparando Con los cañonetti Ah, creo que se ha quedado Sin munición, eh Juraría que sí Porque solo me sale Para atacar Buah, se han quedado Sin munición Me cago en 10 Pues nada Ja, ja, ja Eh, hijo de puta A que me quita Mi apreciada victoria El cabrón ¿Qué está tirando Esta mierda? Flechas, creo Sí, sí Pero aquí el que ha atacado Ha sido yo O sea que Yo me llevaré la gloria Ya, ya No, sí Finalizar batalla A ver ¿Qué ha pasado? Un gobierno No debe dudar Una vez haya elegido Su camino No debe mirar A izquierda Y derecha Sino seguir adelante Otto von Bismarck Ministro y presidente Del reino De Prusia Buah Ya ves Vale, pues nada A ver si nos dan A nosotros la ciudad O se la dan A los cabrones estos No creo que no se la den Porque está muy lejos O sea que por lo tanto Es para mí Es for me ¿Veis? Para mí Jejeje Saquear Fuf Bueno, la verdad que Me da igual Eh... Vale Debe estar por aquí ¿Veis? Ahí está Vamos a arreglar esto Básicamente Aquí no Aquí voy a hacer Un puerto también Militar Eh... Ejército Vale ¿Y qué? Esto Cinco turnos todavía Vale Una vez pasemos turno Ya estará Yo creo Y por aquí Yo creo que deberíamos avanzar Hacia Izumo Vamos Digo yo Hombre Tenemos ya unidades Muy potentes Tenemos un ejército Vamos Buenísimo A ver Perfecto Vale Vale Eh... Incluso me gustaría ¿Cuánto tarda? Dos Mmm... Interesante Hostia Aquí puedo subirlo todo Jeje A ver Voy a subir esto Voy a subir esto ¿Y aquí qué? Vale Y me he quedado A 1400 La virgen ¿Lo justo? Sí Lo justo Pero bueno Paso Paso de los bichos estos Así que Izumo Vamos a acabar de la guerra Yo creo Bueno Eh... Se llama Tzue Creo Si no me equivoco Débil Poderoso ¿Qué aliados tiene? Voy a acabar de la guerra A ver Hostia, no Contra estos no, tío ¿Estamos tontos o qué? Contra estos A ver Anda, mira Anda, mira ¿No te puedo hacer más a ello? Ah, sí ¿Qué? 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 Pues nada Yonago 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 me la paso yo por... O no A ver ¿Yonago es esto? No, esto es Totori Vale, paso Pues nada Vamos allá A ver Me gustaría enviar primero a este Bueno, vamos a esperar Tiene que pasar por ahí por huevos Por lo tanto Esperaremos Eh, y yo Y yo que te pillo Vale A ver Vale Pasamos turno Y a ver Habría que formar Otro ejército Yo creo Un ejército más Un poquito Este ya sería más pequeño Lo haría de dos Con Machu Yama Uy, va Pues yo no voy a romper un tratado con Machu Yama Ni mucho menos No me conviene Vale Veamos A ver Eso es de rango, eh Vale Voy a enviar a este aquí Porque no sé que me puedo encontrar Así que Mira Asesinar Mira como coge la espada el tío, eh Es un crack Puff Eh, necesitaríamos cañones Tío, tráeme cañones Perfecto Con dos me vale Vale Pasamos turno otra vez Hostia Es que como me traiga cañones Vamos a flipar, ¿sabes? Bueno, van a flipar Nosotros no Nosotros sí que Lo tenemos fácil Y bueno, nada Chicos Vamos a dejar ya por aquí Ya va sin dobra Lo dejamos en este turno Bueno, aquí Se está dando Satsume contra Joder Son dos aliados míos O sea que Ah, no Ah, no Sí, sí, sí Qué coño Epa What the fuck Me da igual La verdad Encantaderas Vale No he podido evitar Notar que No estamos desplegando Geishas A pesar de que tenemos La capacidad para reclutarlas Les recomiendo que Vale Pues vamos a reclutar Geishas Voy a reclutar Una Y dos Vale Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Vale Dejo esto aquí Y nada En el siguiente capítulo Pues Uff Estos ya se han movido Si bien aquí Total está el puente O sea que no creo que Os voy a poner aquí Bien cerquita del puente A ver este A ver Lo consigo Ah, bueno No pasa nada Hostia ¿A que me matan? Ah no, vale Se ha escapado Vale Bueno, va Lo hago ya Es que esto es un vicio Asesinar Más cinco Voy a escapar Voy a pillar esto Desabotar los oficios Establecer redes de espías Voy a pillar este Vale Perfecto Nada Chicos Ahora si lo dejo aquí Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Gracias por ver el video